¡Suscríbete! 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 La profesora presente, ¿Dónde está la profesora? ¿Dónde está la profesora? ¿Dónde está la profesora? ¿Quién nos enamoró de una profesora? ¿Dónde está el que enamoró de una profesora? ¿Dónde está la 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 profesora? Gracias por ver el video conmigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video En el ayahuasca, en el ayahuasca, en el ayahuasca. 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 En el ayahuasca. En el ayahuasca. En el ayahuasca, en el ayahuasca. En el ayahuasca. En el ayahuasca, en el ayahuasca. En el ayahuasca. En el ayahuasca. ¡Vamos! 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 No tengo capacidad de producir, no digas Me quiere ser como un lujo Bueno, te hace y me recuerda Si no te juro, no tengo culpa Si no te mueres, me gusta la seguridad Me quiere ser como un lujo Bueno, te hace y me recuerda ¡Hey! 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 Hola! Por favor, dale ¡Gracias! 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 Y ese fuerte aplauso para Nuevo Sony Que se escuche, que se escuche el ánimo